Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto hasta que un día bonita, palmira hermosa, palmira buena Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia, bonita, palmira por sus palmeras mesidas Canto esta cumbia, sabrosa por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, palmira por sus palmeras mesidas Canto esta cumbia, sabrosa por sus mujeres hermosas Y vamos papadira Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto esta cumbia, bonita, palmira hermosa, palmira buena Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia, bonita, palmira por sus palmeras mesidas Canto esta cumbia, con esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia, palmira por sus palmeras mesidas ¡Sus mujeres hermosas! Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto hasta que un día bonita, pa' mira hermosa, pa' mira buena Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia bonita, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Y vamos papadira Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto esta cumbia bonita, pa' mira hermosa, pa' mira luna Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia bonita, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto esta cumbia bonita, pa' mira hermosa, pa' mira buena Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, pa' mira por sus mujeres hermosas Por sus mujeres hermosas. ¡Ese es uno! Canto está cumbia, bonita palmira, por sus palmeras mercidas. Canto está cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas. Canto está cumbia, bonita palmira, por sus palmeras mercidas. Canto está cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas. Canto está cumbia, bonita palmira, por sus palmeras mercidas. Canto está cumbia sabrosa, por sus mujeres hermosas. Canto está cumbia, bonita palmira, por sus palmeras mercidas. Para ti tierra querida, cada vez que siento penas Canto hasta que un día bonita, palmira hermosa, palmira buena Como siento la nostalgia, de esa tierra tan querida Siento que vibra en mi alma, los días hermosos que nunca olvido Canto esta cumbia, bonita, palmira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, sabrosa por sus mujeres hermosas Canto esta cumbia, palmira por sus palmeras, mesida Canto esta cumbia, palmira por sus palmeras, mesida